y disfruta de la película de la semana recomendada por La Cubiella. ¿Qué nos tienes de recomendación, mi Paco? Buenos días. Mi Rey, buenos días. ¿Cómo estás? Ya es viernes, viernes de películas. Y el día de hoy te voy a hablar de una película que para mí es simple y sencillamente maravillosa, como las horas que te he hablado. Es una película de 1992, se llama Perfume de Mujer, de Martin Brest. Es una película que marca prácticamente la mejor actuación de Al Pacino en pantalla. ¿A poco? Totalmente, sí. Fíjate que Al Pacino venía de hacer películas muy buenas. Venía de hacer Cérpico, Tarde de Perros, El Padrino 1, El Padrino 2, El Padrino 3. Traía unas... Scarface. Scarface. Traía ocho nominaciones al Oscar, como actor de reparto y como actor secundario. Y cuando le llega este papel, su primera impresión es rechazarlo. Esta es una película que es un remake de una película italiana de 1975, en el cual la película no tiene mucha fuerza. La actuación del actor principal no es tan fuerte. Entonces, la película no pasa prácticamente sin pena ni gloria. Además de ser una película italiana, pasa sin pena ni gloria. Y cuando llega a Hollywood, se la dan a un director que había hecho dos, tres comedias románticas. O sea, pintaba para hacer una película de corte comedia romántica. El director pide a Jack Nicholson. Jack Nicholson batea el papel. Y cuando le llega a este Al Pacino, es su agente el que lo convence de darle su estilo al coronel Slade. Y bueno, cuando vemos la actuación de Al Pacino en la pantalla, es simple y sencillamente avasadora. O sea, él, como buen actor, se prepara para tomar el papel. Prácticamente se entrevista con personas invidentes y vive todo el tiempo de la película como una persona invidente. Es decir, no ve a las personas a los ojos. Constantemente haces todas las actividades con los ojos cerrados. Y cuando tú ves esta actuación en pantalla, realmente te lleva a creer que Al Pacino es invidente. La película dura dos horas y media. Es una película que se toma su tiempo. Yo les hablo hoy a los millennials, a los padres de millennials y a la gente joven, a que vean esta película el fin de semana con calma, que le den su tiempo, que la disfruten. Porque la música, las actuaciones, el guión y la historia en sí es una fuerza con la que terminas de verla, que te deja un sabor de boca así como el que quieres tener. Es un peliculón. No, pues sí, ya lo dices tú. Entonces sí, la voy a... Fíjate, la empecé y no sé por qué la dejé de ver. Dale tiempo. Y ya no la vi. Dale tiempo. Me gustó a mí, pero la voy a retomar. Dale tiempo, dale tiempo. No, todo lo de Al Pacino a mí me gusta. Dale tiempo. Todo lo de Al Pacino me gusta, aunque esté mal la película. Bueno, esta es la única película. Fue la última vez que lo nominaron. No, no sabía que tenía toda esa pieza, esa calidad que describes. No, no, no. Y además ese cine, digo, a los que nos gusta lo old-in, es súper recomendable. Esta película hay que verla sí o sí, hay que darle su tiempo. Desde que empieza hasta que termina son dos horas y media. Fue muy criticada en el principio por el tiempo que duraba, pero una vez que la ves entiendes perfectamente por qué no pudieron hacer cortes en ninguna de las escenas porque todas son igual de valiosas. La actuación de Al Pacino fue la última actuación que le dio un Oscar. Esa fue su última nominación como actor principal en el 92. La siguiente fue hasta el 2020, ahora con la película de Martin Scorsese en Netflix. La de Irishman. La de Irishman. Fue su última nominación al Oscar. Entonces, imagínate, hay casi 20 años, más de 20 años en una nominación y otra. Pero el trabajo que hace Al Pacino aquí es de verdad increíble. Lo que más me gusta a mí de la película, ya quedó muy claro, es la actuación de Al Pacino, pero hay que verla, ¿no? Definitivamente. Órale. Pues ahí está. Y además está en Netflix. Está en Netflix la película, sí. Está en Netflix, está también en Cinépolis Click, es donde la he visto yo. Sí, está en Netflix y es una muy buena opción para este fin de semana. Órale, pues qué bueno, ya tenemos una buena opción para palomear rico y comer poquito. Totalmente. Sale mi Paco, gracias. Un placer, mi rey. Gusto en saludarte. Nos vemos la próxima. Ya nos vamos, que pase excelente mañana. Quédese, por favor, en toda la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, 6624-057368. Agréguese para que reciba notificaciones de los updates, de las actualizaciones que le estamos dando durante el día. Y quédese también en toda la programación de La Voz del Pítico, 88.1 FM. Con permiso. Buenos días. Dios lo bendiga, Dios nos bendiga. Desconéctese. Vale la pena dieta de internet el fin de semana. Verá usted. Con permiso. La película de la semana fue recomendada por La Cubiella.